Compañeras y compañeros, nací hace 59 años en el Hospital San Borja de Santiago. Mi padre fue un obrero panificador y mi madre una dueña de casa. A los 13 años ingresé a la juventud socialista. A los 15 fui dirigente estudiantil y apoyé con todo mi ser el gobierno del presidente Allende. A los 18 conocí el golpe. Traté de resistir, pero fue imposible. Llegó la dictadura y comenzó el miedo. Muchos de mis amigos desaparecieron. Algunos milagrosamente sobrevivían. Viví en el exilio, la congoja del alma. Sufrí la distancia y conocí muchos países sin tocarlos ni echar raíces. Idealicé el sistema del socialismo real y jamás olvidé los caídos. Nunca renuncié a la patria y a ser chileno. Por eso regresé clandestinamente y atravesé pasos fronterizos distantes y alejados. Pero también crucé con pasaporte falso al aeropuerto Pudahuel. Volví al miedo, al cacheteñeteo de los dientes en la noche y el agarrotamiento de los músculos en el día. Pero regresé. Volví a ser chileno. Raíces mis raíces. Vibré con la campaña del no y el retorno de la democracia. Llegué al parlamento. Desde allí observé los titubeos de la transición y las amenazas del ex dictador. Conocí las grandezas de los gobiernos democráticos y sus recónditas debilidades. Pude sentir que caminábamos como tortugas, pero que también avanzábamos como delfines. Tuve el honor de ser el primer socialista que llegó a ser presidente del Senado después de Salvador Allende. Hemos hecho historias desde nuestras flaquezas. Sabemos que el dolor y la alegría se entrelazan y que no se separan. Esa ha sido mi vida como socialista. Debemos aprender a vivir con esa mezcla rara en el corazón. A sentir el dolor y gozar la alegría para impedir que los dolores se enceguezcan y el resentimiento nos domine. Ser socialista es aprender a ser ser humano. Lo que cuesta mucho y es una tarea diaria. Que el dinero no nos ensucie, que el poder no nos perturbe, que los halagos no nos enloquezcan. Por ello vuelvo a repetir que ser socialista es una tarea diaria. Sin límite en el tiempo para entregar y no recibir, para desprenderse y no enriquecerse. El que llegue a este hogar a saciar otros afanes, ambiciones inconfesables o rescores incontrolables, sería mejor que no se confundan. Nuestro camino es una patria justa y buena. A los 51 años puedo estar orgulloso de cada lucha vivida. La justicia social en democracia. Juntos somos más. La justicia social en democracia. 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 Gracias.